con esas hermosas alabanzas de parte de nuestro hermano Alex Infante, que el Señor Jesús le siga bendiciendo, ya que se pueden sentir ese gozo, esa alegría de parte de él, que es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al tiempo final de este hermoso servicio. Nos hemos gozado por medio de la palabra, por medio de las alabanzas. Sé que también ustedes se han gozado y vamos a darle gracias a nuestro Señor, no sin antes recordarles lo que es el mensaje de que nos compartió nuestro hermano Ricardo Andrade. También damos gracias al Señor por la doble bendición que se tomó nuestro hermano Alex Infante de poder iniciar con las alabanzas y poder finalizar este servicio, también alabando y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Y damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que también el Señor puso en el corazón nuestro hermano Ricardo Andrade, que el Señor sé que ha puesto la mirada en él, así como en cada uno de nosotros, que le siga bendiciendo y fortaleciendo a nuestro hermano Ricardo Andrade. El tema que nos compartió nuestro hermano Ricardo se titula Es promesa del amados hermanos y la palabra que nos leía es en 2 Corintios capítulo 1 y su versículo del 3 al 4. Le voy a leer nada más para un recordatorio de lo que nuestro hermano Ricardo nos habló y es en 2 Corintios capítulo 1 y su versículo del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué hermosa palabra, Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias por este servicio. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, porque sé que Tú nos consuelas, mi Señor, sé que Tú nos ayudas, nos cuidas, nos proteges, sé que Tú nos das amor, nos das paz, Señor, y de esa misma manera nosotros tenemos que consolar a aquellos que necesitan, Padre, en darles palabras de aliento, en decirles que Tú vives, en decirles que Tú eres amor, en decirles, Padre Celestial, que Tú vives y reinas para siempre, en decirles que Tú eres el mejor camino, Señor Jesús, que si ya te conocen, Padre Celestial, y invitarlos a que te conozcan, Padre Celestial. Gracias por este servicio. Gracias por todos los que estuvimos aquí presentes, Padre, porque no lo hicimos por nuestra propia cuenta, ni por nuestra propia fuerza, sino porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros y nos diste la oportunidad de levantarnos, mi Señor. Muchísimas gracias. Gracias por este servicio. Gracias por la vida de cada uno de mis amados hermanas y hermanos, Señor. Bendito y alabado sea Tu nombre, Padre. Que este día, Señor, no perdamos la bendición Tuya, que sintamos paz, tranquilidad, amor, danos palabras de mansedumbre para dirigirnos a los demás, Señor. Que nadie nos robe la paz en este hermoso día, Señor, y en esta hermosa mañana que hemos venido, Señor, gracias a Tu voluntad a honrar y glorificar Tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. A Ti es la honra y la gloria, Padre. Bendito y alabado sea Tu nombre, Padre. Bendice a todos, mi Señor. Bendícele sus vidas. Bendícele su familia, Señor. Gracias por este servicio, Padre. A Ti es la honra y la gloria, mi Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Amén, amados hermanos. De esta manera finalizamos con este servicio de madrugada. Todos aquellos que quieran despedirse, lo pueden hacer con toda libertad. Amén. Dios les bendiga. Amén, que el Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Gracias por sus oraciones. Amén. Bendiciones, mis hermanos, cada uno para el buen día. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, mis hermanos.